La Vaquilla Motilona La Vaquilla se va, se va para cañada A buscar al palomo del que se haya enamorada La Vaquilla se va, se va para cañada A buscar al palomo del que se haya enamorada El Vaquero se ha de ella triste y nadie lo puede consolar Se le fue la motilona y ya no la ha podido encontrar El Vaquero se ha de ella triste y nadie lo puede consolar Se le fue la motilona y ya no la ha podido encontrar La Vaquilla se va, se va para cañada A buscar al palomo del que se haya enamorada La Vaquilla se va, se va para cañada A buscar al palomo del que se haya enamorada La Vaquilla se ha marchado y quizás no la volvamos a ver Se fue buscando al palomo porque es el dueño de su querer La Vaquilla se ha marchado y quizás no la volvamos a ver Se fue buscando al palomo porque es el dueño de su querer La Vaquilla se va, se va para cañada A buscar al palomo del que se haya enamorada La Vaquilla se va, se va para cañada A buscar al palomo del que se haya enamorada La Vaquilla se va, se va para cañada